La pala mecánica sin frenos cae en una hondonada y termina destruyendo una casa que por suerte estaba deshabitada al momento del accidente registrado en la comarca Miralagos de Granada. Solo el operador de la maquinaria resultó con golpes. Marjorie Jarquín nos amplía. A un abismo de tres metros cayó esta pala mecánica. Su conductor, identificado como Miguel Orozco, dice que cuando subía una pendiente en el sector de Miralagos, los frenos le fallaron. Aunque intentó evitar caer al abismo, esto fue imposible. Afortunadamente, la vivienda que quedó destruida con la caída de la pala mecánica estaba desocupada. Yo estaba acertando aquí el proyecto de la maquinaria. Y iba a ser instalado aquí a muchos que yo que vivía antes. Pero eso se subía, un vehículo se paró y cada vez se nos murió y quise sostenerlo, pero no pudo. Sí, fue fuerte el impacto. La que estremeció. Y gracias a Dios que nos murió mal. ¿Y usted está temerosa porque usted es vecina de aquí? Sí, yo vivo aquí y vive allí. Yo dije, la sangre del Cristo de Dios tiene poder, dije yo. Pero gracias a Dios porque no estaba en la casa. ¿No se ha presentado el duro en la casa? No, no, no. La pala la puso para retener con la pala, pero no pudo ni con la pala. Después bajo la patita que trae tampoco, como paimente, entonces no le pudo retener. Entonces se fue. Anderson Lacayo venía en la pala mecánica. Dice que se lanzó de ella antes que cayera. Los daños materiales son cuantiosos. El único lesionado fue Miguel Orozco, quien dio gracias a Dios por no morir aplastado. Con información de Carlos Vega en Granada para Acción 10, Marjorie Harkin. Y retienen a 11 inmigrantes africanos indocumentados, quienes fueron abandonados a su suerte por un traficante de personas en el kilómetro 79 de la carretera Rivas-Nandaime. Víctor Tikai nos cuenta más. La policía de Nandaime nuevamente captura a un grupo de inmigrantes. Esta vez en el kilómetro 79 de la carretera Rivas-Nandaime. 11 personas con nacionalidades de los países de Guinea, Somalia y el Congo, del continente africano, pretendían pasar por Nicaragua en calidad de indocumentados, en busca del famoso sueño americano. Pero una vez más, el sueño de los africanos se ve perturbado al ser detectado por los uniformados. Nosotros dejamos mi esposa, mi hijo y mi hija en África. No hay como ayudarla porque no hay trabajo, no hay nada para hacer. Político problema. Policía, todo día, pam, 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 pam. ¿Quién es con acción? ¿Vocés vio? Otro día. Problem político. Aquí, aquí, otro día. Todo día, todo día, vos decís, vos decís, mucho problema. Mucho problema, mucho problema político. Según los migrantes, ellos pagaron 750 dólares a un coyote para que los llevara de Peñas Blancas a Managua. Pero, sin embargo, éste los dejó abandonado en el transcurso de la carretera. Los 11 migrantes fueron llevados a la frontera de Peñas Blancas para ser regresados a Costa Rica, país de donde venían procedentes. Desde Nandaime, Víctor Ticay Ruiz, Acción 10.